¡Hola! ¿Qué tal estáis amigos? ¿Qué tal estáis amigos? ¡Hola! ¿Qué tal estáis amigos? Ahora vamos a conocer Nicaragua en América Latina Sekarang kita akan mengenal Nicaragua de América Latina Managua, sebagai ibu kota y kota terbesar de Nicaragua y rumah bagi seperempat penduduknya Kota ini menempati posisi kunci dalam pereconomia negara dan menawarkan layanan paling praktis di negara tersebut Managua, como la capital y ciudad más grande de Nicaragua y hogar de una cuarta parte de su población La ciudad ocupa una posición clave en la economía de la nación y ofrece servicios más prácticos del país Cuarta yang hangat panjang tahun, arquitectura era colonial dan air paya odanao Nicaragua Menjadi alasan bagi para wisatawan untuk memadati kota Granada El clima cálido durante todo el año, la arquitectura de la época colonial Y las aguas salobres del agua de Nicaragua son las razones por las que los turistas acuden en masa a la ciudad de Granada Popoyo adalah kota pantai kecil dengan ombak paling konsisten de Nicaragua Popoyo istirahat dari 2 kaki hingga 20 kaki dan semua pasang surut Selain itu, zona selancar Popoyo Nicaragua menerima lebih dari 300 hari dalam setahun angin laut Alhasil, Popoyo adalah pilihan muda untuk berselancar di Nicaragua Popoyo es un pequeño pueblo de playa con la ola más consistente de Nicaragua Popoyo rompe de 2 pies a 20 pies y todas las mareas Además, la zona de surf de Popoyo, Nicaragua, recibe más de 300 días al año de vientos marinos Como resultado, Popoyo es una opción fácil para surfear en Nicaragua Tanah vulcanic subur Ometepe Air bersih, pantai yang luas, populasi satualiar, peternakan terpencil, situs arqueologi dan profil dramatis pulau itu Dengan cepat mendorongnya kedaftar wisatawan yang harus dilihat Ometepe tiene un fértil suelo volcanico Las aguas limpias, las amplias playas, la población de vida silvestre, las granjas fuera de los caminos trillados Los sitios arqueológicos y el perfil dramático de la isla La están impulsando rápidamente las listas de visitas obligadas a los viajeros Somoto Canyon, salasatu formasi Batuan Tortua de América Tengah Telah menjadi salasatu dayatarik utama Nicaragua utara Kan la potensi visata yang baru di Temukan Y nada las situs yang mensankan dengan pengaturan yang unik El Cañon de Somoto, una de las formaciones rocosas más antiguas de Centroamérica Se ha convertido en uno de los principales atractivos del norte de Nicaragua Debido a su potencial turistico recientemente descubierto Es un sitio impresionante con un escenario único Las Peñitas adalah comunitas de San Alayan dan resort pantai di Pantai Barat Laut Nicaragua Sekitar lima kilómetros pasir dengan banyak café dan bar tepi pantai Untuk anda menikmati, comandangan ombak dan matahari terbenam yang luar biasa Las Peñitas es un pueblo de pescadores y una comunidad turistica de playa En la costa noroeste de Nicaragua Aproximamente 5 kilómetros de arena con muchos cafés y bares frente a la playa Para que disfrutes de las visitas de las olas y los increíbles atardeceres Pulau Little Corn memang kecil Hanya sekitar 1,5 km persegi Anda bisa berjalan kaki melintasi pulau dalam waktu sekitar 1 jam Tidak ada kendaraan selain sepeda dan tidak ada jalan Hanya jalan beton yang melewati bagian utama kota Melewati pelabuhan dan beberapa restoran Toko alat celam, bar dan beberapa tempat tinggal La isla Little Corn es pequeña Solo alrededor de 1,5 km2 Puedes caminar a través de la isla en aproximadamente una hora No hay vehículos más que bicicletas Y no hay carreteras Solo un sendero de cemento que atraviesa la parte principal del pueblo Pasando el puerto Y un puñado de restaurantes, tiendas de buceo, bares y algunos lugares para quedarse Seni kuliner Nicaragua sudah ada sejak zaman pra-Columbus Seperti yang dibuktikan Dengan nama dari beberapa hidangan yang paling terkenal Basis utama dari semua makanan Nicaragua adalah jagung Penggunaan dan turunan yang luas merupakan warisan kuliner Yang diwariskan oleh budaya asli kuno yang ada di daerah tersebut El arte culinario nicaraguense se remonta tiempos pre-colombinos A como lo atestiguan los nombres de algunos de sus más conocidos platos La base principal de toda comida nicaraguense es el maíz Su amplio uso de duraciones constituyen la herencia culinaria llegada Por los antiguas culturas indígenas existentes en la zona Ada kesamaan juga ya dari segi kuliner ini Bahwa hidangan atau makanan ini basisnya semua terbuat dari jagung Ada beberapa daerah juga di Indonesia yang memiliki bahan utama jagung Muchas gracias amigos Bueno chicos, semoga kalian suka dengan informasi yang baru kita simak Mengenai keindahan negara Nicaragua di Amerika Latin Sampai disini dulu perjumpaan kita Dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan aktifkan tanda notifikasi Serta share Donfai ke semua teman-teman Muchas gracias, hasta pronto Sampai jumpa